...cosa, si lo pongo es lo que dices ¿Por qué lo tienes muerto? Tendré que arreglarlo otra vez Ven, ven, ven Siéntate ¿Por qué no viene más tarde? Quiero que lo haga hecho Tengo algo sin problema, tato de vida ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo siento, no sé por qué no está acá, matando, lo siento Parece que me abre la pena, te lo entiendo ¿Cómo te las hiciste? Ay, me dañada ¿Cuántos de tus pequeños tendrías cortado el cabello? Si nos invitamos por su bella ¿Dónde vas a ir? Están bien, tranquila, tú me dices Así es, pero no me dices Están bien, si te lo activamos ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro que no puede pasar Si, ¿por qué no puedes cuidar el cabello? No me moleste Me dices Ven, ven, ven Ah, hermana, me duele ¿Te duele mucho? Sí ¡Me duele mucho! ¡Me duele mucho! ¿Por qué no puedes cuidar el cabello? ¡Qué tal! ¡Me duele o这里 THE PANTO, deihugiéndote! Ah... ¡PANTO! 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 PANTO! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!